esto es esto ah miren creo que es aquí está es una moneda 69 68 hasta 70 me espanto ese caballo miren esto miren lo que acabamos de descubrir dios mío santo bien miren por ustedes mismos ustedes mismos vean lo que acaba de salir de ahí ustedes mismos vean con sus propios ojos amigos con sus propios ojos miren esto allí está ahí ahí justamente ahí aquí está miren amigos vean enraizado y todo es un anillo un anillo lo que acaba de salir de ahí con raíces y todo pero esto tiene muy buena marca muy buena pieza bienvenidos a una aventura más pues bueno amigos el día de hoy nos encontramos cerca de un arroyo el cual pues ustedes ya están mirando ahorita mismo ya están escuchando aquí se cuentan bastantes pero bastantes historias sobre aquellos tiempos que las personas venían y se bañaban aquí a este bonito lugar en esta ocasión hemos venido a este sitio ya que sinceramente pues una persona anteriormente miró un vídeo del cual yo andaba por aquí cerca y me comentó sobre una historia de unos entierros que hay aquí en este lugar así así es que el día de hoy vamos a dedicarnos a buscar esos entierros y a buscar todo lo que se pueda aquí en este lugar ya que sinceramente pues suena bastante mente muy interesante así es que no se despeguen amigos y vamos a iniciar con esta nueva aventura bueno amigos aquí vamos dando inicio a esta nueva aventura aquí así ahí nos están dando una marca de las varillas de resistencia amigos así es que vamos a vamos a pasarle nuestro detector y vamos a sacar nuestro tarachín tarachón fíjense este tarachito este tarachito cabe bien en mi mochila bien a gusto que lo cargo vamos a darle su cancelación de ruido su balance de suelo y ahora sí vamos a vamos a pasar el detector por aquí por todo este lugar que hay una marca miren un 18 19 y 21 está muy no está muy buena la marca que digamos es una marca media falsa pero de todos modos este podría hacer una balita una balita Abre Siempre me gusta traer de dos o tres pares de varillas porque Me ha tocado una ocasión en la cual se me han perdido unas varillas de resistencia Es un 17-18 Es una bala Es una bala amigos Es una bala Una bala muy pequeña Aquí está Ahí lo tienen Y vamos a pasar otra vez las varillas de resistencia ¿Dónde están? Acá están Vaya que me sigue dando marca Me sigue marcando Vamos a tapar el hoyo Le vamos a echar la tierrita que sacamos de ahí Miren esta es una señal muy buena Es una marca buenísima Vamos a ver Sigue marcando No ha salido lo que está aquí Es un 80 Una marca de 80 Y aquí está Es una moneda Es una moneda Vean Ahí es un porfiriano Un centavo porfiriano amigos Muy buena pieza Muy buena pieza que vamos a encontrar Un centavo porfiriano Miren con el lodo Y con el agua Chequen Se empieza Como a limpiar Y como estamos tallando Pues más fácil Miren 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 que belleza Qué bonita Qué bonita Qué bonita Qué bonita 1900 1800 1800 1886 Sí Porque estos no son del año 1900 Ahí tienen amigos Una moneda De un centavo porfiriano Me sigue dando marca Miren Me sigue dando marca Con nuestras varillas de resistencia Así es que vamos a Vamos a pasar Nuestro detector de metales Por aquí Ahí Ahí está una marca Vamos a acercar nuestra cámara Ya que está muy lejos Vamos a acercar la cámara Y vamos a Vamos a ver de más cerca ¿Sabe? Ay caray Voy a colocar aquí La cámara Para en sí Poder grabar Perfectamente Desde aquí Es una marca De 82 Ahora sí Tenemos que pasar Nuestro detector Otra vez Creo que ya salió Sea lo que sea Ya está afuera Vamos a ver Y aquí está Miren Es una moneda Una monedita Estos monedas Creo que es Otro centavo Porfiriano Estos centavos Porfirianos Tienen bastante Historia amigos Ya que son muy antiguas Son del año 1800 1800 Y resto Y sinceramente Para nosotros Es un honor Poder encontrar Estas piezas Qué chulada Ahora mismo Vamos a ir a Volver a pasar Nuestro varillas de resistencia Y a guardar la pieza Y hacemos esta pregunta Hay algo más Aquí en este lugar Sí Muy bien Vamos a agarrar Nuestro trache Y nuestro detector De metales Hay otra marca Aquí Así es que Vamos a ver Si está grabando bien En la cámara Para acá Creo que sí Era una basura Yo pensé Que era algo más Al parecer Sea lo que sea Ya salió Así es que Vamos a acercar Nuestra cámara Vamos a agarrar Nuestro pinpointer Vamos a encenderlo Y vamos a ver A ver qué encontramos Ahí está Es una moneda Es una moneda Una moneda más Y al parecer También es un centavo Porfiriano Un centavo Porfiriano Excelente pieza Amigos Muy muy buenísima Pieza 1891 Vean Su fecha Es muy antigua Aguardamos la pieza Y ahora mismo Vamos a apagar Nuestro pinpointer Otra vez Y volvemos a pasar Nuestras Varillas de resistencia Ahí en ese mismo lugar Vamos a volver a pasar Las varillas de resistencia Hay algo más aquí En este lugar Sí Sigue marcando Así es que Tapamos el hoyo Ahí hay una marca De 85 Vamos a ver Qué podemos encontrar ahí Ahí Justamente ahí Está una marca Miren que no va a estar Profunda Ya que Hay una piedra Enorme aquí Entonces Lo principal Va a ser Va a ser otra vez El detector de metales Y creo que ya salió O sea lo que sea Es una marca Muy alta Y posiblemente Puede que sea Hasta una moneda De plata Dios santo Creo que ya lo mire Sí Ahí está Ahí está amigos Ahí está la marca Y miren Ustedes mismos Vean Lo que acaba de salir De ahí Ustedes mismos Vean Con sus propios ojos Amigos Con sus propios ojos Miren esto Ahí está Ahí Ahí Justamente ahí Aquí está Miren amigos Vean Enraizado Y todo Es un anillo Un anillo Lo que acaba de salir De ahí Con raíces Y todo Pero esto Tiene Muy buena marca Muy buena pieza Chequen esto Qué chulada Una que otra Una que otra Ahí lo tienen Chery Ponte en paz Ponte en paz Ponte en paz No hacen nada Vean esto amigos Esto Un anillo Un anillo Un anillo Un anillo ¿Ya lo viste? De los discos De los antiguos De los años que tiene No me imagínate Tiene algo de años Ya Ahí va Yo voy a tomar Para cerrar Bueno ¿Quién anda? Ahorita vamos a continuar Yo tengo espalda Porque ya quedaba En el arroy Ya se pudieron Y guardé uno Dos Y no quiso quedar Más Igual Si ya se pudieron No me hacía la vuelta Eso Ya se pudieron Pues estaba en el arroy Ya se pudieron Y lo guardé uno Y estaba durado Pues ya quedaron en el arroy Ya se pudieron Bueno amigos Aquí continuamos Poco a poco Ya vieron ustedes Que pues llegó una persona Y pues tuvimos que cortarle Más que nada Porque sinceramente pues Hay veces como que No crean Me he tomado con personas Así que ¿Qué onda? ¿Estás grabando? ¿Qué? ¿No estás grabando? Aquí no puedes grabar O X cosa Entonces Tenemos que tener Bastante cuidado amigos Tenemos que ser Este Cuidadosos A la hora de que andamos Grabando o X cosa Y Pues tener mucho Muy bien presente pues Que En ocasiones podemos Tropar con personas Pues malas pues Así es que Vamos a Vamos a volver a pasar Las varillas de resistencia aquí ¿Hay algo más aquí En este lugar? No ¿Hay algo cerca De este lugar? No Así es que Vamos a continuar amigos Y sigamos Sigamos Aquí seguimos avanzando Poco a poco Ahí me está dando Una marca Vamos a Agarrar Nuestro Tadachín Tadachón Y nuestro Detector de metales Una marca De 77 78 Es una marca Muy buena Por cierto Es una marca muy buena Por cierto Es una marca muy buena Por cierto 77 76 Vamos a revisar Aquí está Es una moneda Es una moneda Y es una moneda Grande Esta moneda Es una Moneda de 5 centavos Monorama 5 centavitos Monorama Amigos Es esta pieza Así es que Pues vamos a Vamos a volver a pasar Nuestras varillas De resistencia Para ver Qué más podemos encontrar ¿Sale? Vamos a volver a pasar Las varillas Nada ¿Hay algo cerca De este lugar? No Muy bien Pues siendo así Vamos a tapar el hoyo Y vamos a continuar Amigos Porque sinceramente Es un día Muy agradable Y el clima está perfecto Para andar en búsqueda De tesoros Vámonos Aquí seguimos avanzando Amigos Poco a poco Llevamos un buen Tramo Caminado Ahí así Vamos a agarrar Nuestro detector De metales Y a Tarachín Tarachón Vamos a ver Aquí está una marca Ahí puse la marca Con las varillas De resistencia Y aquí hay una marca Vamos a ver 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 Muy bien Muy bien Vamos a pasar Nuestro pinpointer Y le vamos a escarbar Porque Con agua No se puede Buscar Esto Es esto Ah, miren Creo que es una bala Una bala enorme Vean Es una bala Enorme Chequen Qué bonita pieza Qué bonita pieza Vamos a Vamos a volver A pasar Nuestras varillas De resistencia A ver Vamos a ver Y me sigue dando marca Me sigue dando marca Así es que vamos a ver Bueno Aquí ya no marca Nada Vamos a Echarle la tierra Que sacamos De ahí 73 74 Hay una marca Aquí Marca De 74 Vamos a ver Aquí está Es una moneda Una moneda Amigos Es una moneda Una moneda Vean Ah, es un centavo Porfiriano Un centavo Porfiriano Vean nomás Ahí lo tienen Es un centavo Porfiriano Así es que vamos a A guardar la pieza Y vamos a Volver a pasar Nuestras varillas De resistencia Aquí están las varillas Ah, caray ¿Escucharon? Me sigue dando marca Me sigue dando marca Así es que vamos a A guardar la pieza A ver, aquí hay una marca Si me cansa A grabar la cámara Creo que no Hay una marca De 90 Es una marca Muy alta Una marca Muy alta Altísima Diría yo Vamos a ver 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 Y es otra moneda Y es otra moneda Ah, vean esto Vean Vean esto Vean esto Creo que este Creo Si no me equivoco Es un octavo De real Que llega Que llega un cuarto Porque los octavos Están más grandes Pero este creo Que es un cuarto De real Bien Estado libre De Jalisco Creo que es un cuarto Amigos Un cuarto De real Vamos a volver Vamos a volver a pasar Las varillas Ahí Vamos a ver Amigos Vamos a volver A pasar Las varillas Nada Hay algo cerca De aquí De este lugar Si ¿Dónde? A ver A ver Aquí así Vamos a ver A ver Que podemos encontrar Ahí me dio la marca Vamos a ver Vamos a ver Una marca muy buena 69 68 Hasta 70 Me espantó Ese caballo Qué extraño Se escucha eso A veces Ah Es el Cheri Como que brincan Pero es el Cheri Ya lo vi Vamos a ver Ay Miren esto Miren esto Miren lo que acabamos De descubrir Dios Mío Santo Dios Mío Santo Vean Vean Lo que acabamos De descubrir Bien Miren Miren por ustedes mismos Aquí está Oh Miren Miren esto Moneda de plata Ay caray Moneda de plata Y es moneda Española Ahí tienen escudo español Qué chulada ¿Saben qué? Vamos a volver a pasar Las varillas de resistencia Aquí Ahí está Creo que sí está bien Paradita la cámara Vamos a guardar la pieza Hay algo más aquí En este lugar No No se puede así Hay algo más aquí En este lugar Sí Quería calarle así En esta parte A ver qué tal Pero Creo que No se mueve Porque Pegan las varillas Hay algo más aquí En este lugar Miren Y me da respuesta Este es un sí Y para el otro lado Es un no Hay algo aquí En este lugar Sí ¿Dónde? ¿Dónde? Sí A ver Voy a pasar El detector de metales Voy a tapar Este hoyo Son varias formas De poder utilizar Nuestra resistencia Amigos Nuestra resistencia Al máximo Miren Chequen eso Miren Miren esto Miren Miren Amigos Miren Miren esto Es otra moneda De plata Dios mío Santo Es moneda española Moneda española No se alcanza A ver la fecha Está borrada Vamos a ver Y vamos a preguntar Con una sola varilla ¿Hay algo más Aquí en este lugar? No ¿Hay algo cerca De este lugar? No Muy bien Pues bueno Vamos a continuar Amigos Y ahorita Nos vemos En una siguiente Marca Como les comentaba Amigos Siempre me gusta Traer varillas De más Siempre traigo De dos pares De varillas Por si algunas Se me pierden Un X cosa Ya pues Puedo sacar Las otras Y ya puedo Buscar mis cosas Las varillas Con las otras varillas Y siempre Normalmente Siempre las cargo Traigo Estas Y aparte Traigo Traigo Otras por acá Creo Si miren Aquí están otras Aquí están otras varillas Entonces Esto siempre Lo hago Por si Algún día Se me pierden Algunas Ya con las otras varillas Ya puedo buscar Mis varillas De la anestesia Vamos a continuar Amigos Bueno amigos Aquí Vamos a seguir Miren Aquí se empieza Se empieza A girar Las varillas De anestesia Vamos a ver Una marca De 54 55 Vamos a ver Aquí está Es una moneda Y al parecer Es un monorama Qué chulada Un centavo monorama Vamos a volver A pasar Las varillas De la anestesia Hay algo más Aquí en este lugar No Vamos a tapar Vamos a tapar el hoyo Y vamos a continuar Fíjense que Noto gran diferencia Con una sola varilla A dos varillas De resistencia Porque con una varilla De resistencia Como que la siento Más ligera Pero No sé No sé Cómo explicarles Esto Pero como que Siento como que Es menos fuerza Para buscar Así es que Pues bueno No se diga más Y vamos a continuar Sigamos amigos Sigamos ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!